Nuevas microempresas surgen en Niquero vinculadas a la extracción, industrialización y comercialización de productos marinos. Nayamar, cuyo punto de venta está ubicado en la Comunidad de la Marina y Tesoros del Caribe en la calle Batey Central, son las entidades que desde hace aproximadamente un mes forman parte del mercado minorista en este territorio costero que busca mantener una oferta de pescados y mariscos para contribuir al programa de autonomía alimentaria. Ya tenemos contratadas cuatro embarcaciones que están tributando a las producciones de nuestra empresa, partes de esas producciones se comercializan aquí en el punto de venta de la Marina y otras producciones que también tenemos contratación con empresas de la provincia de Santiago de Cuba que también reseccionan y nos compran estas producciones. Las ofertas han tenido aceptaciones por parte del público en correspondencia con la calidad y los precios. En ocasiones no se ha podido ofertarle todos los días ni la cantidad que uno quiere porque el tiempo no ha permitido que las embarcaciones salgan a hacer la captura del pescador. Nayamar y Tesoros del Caribe inician una ruta incentivada por las regulaciones de los nuevos actores económicos que también encuentran muchos tropiezos para dar cumplimiento a sus propósitos. Nosotros para que las embarcaciones salgan a pescar, a hacerse a la mar, se requiere el habituallamiento de estas embarcaciones y habituallamiento implica que hay que entregarles por ejemplo el combustible y el hielo con que se van a conservar estas producciones ya que tienen que cumplir con los requisitos establecidos y los estándares establecidos para la conservación y la higiene e inocuidad de los alimentos. Nosotros con la empresa pesquera de aquí de nuestro municipio ya tenemos hecho el contrato para la venta del hielo y eso está funcionando sin ningún tipo de dificultades. ¿Dónde está el problema? Bueno, con el tema petróleo. Porque aún cuando nosotros tenemos los contratos elaborados con Fincimen, Bayamo, no hemos podido realmente obtener las cantidades de petróleo para poder nosotros habituallar estas embarcaciones y se hagan a la mar. Aún con las limitaciones existentes, las nuevas microempresas nacidas en Niquero mantienen una oferta regularmente estable que debe aumentar en cantidad y calidad de los productos marinos que se expenden al pueblo. Eternos reclamos de los niquereños. Exactamente sí, porque a pesar de ser un municipio costero y pescador por excelencia, bueno, no existe un puesto oficial que el Estado tenga para donde ofertar esto de forma permanente y bueno, creo que esta variante que ha surgido con la MIPIME ha dado resultado en por lo menos el tema de la oferta de pescado. Y aquí usted compra lo que usted quiera. Las ofertas son más y dependiendo de seguir siempre aumentando. Es una producción de alimentos que está enmarcada en el desarrollo local del municipio y sobre todo en la estrategia de soberanía alimentaria que tiene trazada el territorio para mantener la estabilidad en la producción de alimentos y en este plato tan preferido por el pueblo niquereño. Son nuevas opciones que nacen con la entrada en funcionamiento de pequeñas empresas extractivas y comercializadoras de productos del mar. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.